En un nuevo video Y esta me voy a libertar Mi primera vez De verdad Ah mira ya que ya dejo que voy a hacer un tiempo para Antes Empezar mi juego Y como Como aparece este en el video Espero que sea Bonito Mira a Huggy Buggy Hola amigos Cuantame en el juego Si Si alguien no sabe que es Poppy Pertal Digo Este Poppy Pertal es para Es para móviles Descargar la versión de móviles Totalmente Totalmente Gatti Que ya tienen En mi barrio de muy famoso Es Happy El peor que decaigen Y tenemos con el juego Que venga Que venga Que venga Que venga Venga Veide Y otra No Veide Y otra Ajá Afuestan Continencia Y que esto Un disco Un disco Venga Venga Allí Ahí Yo Ajá Para Para Espeitar Oh La mano Para La famosa mano de juego Si El personaje Que es un juguete Ajá 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 Y Poder Ah Poder Agar Escolta Y empujar Ya también Quiero mi mano Venga Lá 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 Ayá Mi manito Fache Y Tom Lá 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 Más 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 ayer está llamando y allá a y en la versión de d en la versión de móvil es mucho más feo que la comida y la pierna la medalla en el callo yo creo que hay un fin conmigo y que haya tenido un amigo no bueno después no me gustó ahorita y gabi o ni down y ahí va a meter a canción de memoria ¿De dónde ha parecido esta llave? ¡Dame cojo yo! ¡Dame a Huggy Buggy! ¡A ti, Gatia! ¿De dónde tengo que entrar yo? ¡Gente! ¡Huggy Buggy! ¡Huggy Buggy! ¿De dónde te fuiste, mi amigo? ¡Mi pana, mi compad! ¡Huggy Buggy! ¡Ah, mío! ¡Oh, mío! ¡Ah, por donde hubo! ¿Qué? ¡Tengo aquí para allí! ¿Por qué aquí? ¡Huggy Buggy! ¡Ah! ¡Qué pato! ¡No me asusten! ¡Huggy Buggy! ¡Qué pato, Huggy Buggy! ¡Qué pato, Huggy Buggy! ¡Ah, necesito de coger todo esto! ¡Aquí es! ¡Ay, se me tumbó! ¡Y a buscar! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah, no me escondas, Huggy! ¡Ajá! ¡Ah! ¡No me escondas, Huggy! ¡Venga! ¡Venga! venga ella va a ir ahí estaba aquí es y ahora sí busquenme mis premios sí, busquenme yo yo te mando te mando ahora tengo el poder suficiente ahora tengo ya dos increíble dos manitas ah no ah no, ah no, ah ya te ah ya te baby ah oh ok ahí te weeeeee 1000 años después ok 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 ya está ok ok ah 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 dejen de asustarme ok no 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 y mi gato oh te muere te muere WTF me ha aprendido a ver que me iba hasta que hay algo por decir yo gente este es mi gatito que es tu mamiya no me estoy viendo mi gato Vete vete el cuchillo vete y aquí aquí está el gatito Uy que nieto de hostia y yo pensaba que no funciona ni un callajo de esta fábrica abandonada aquí 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 hier aquí 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 a las punt scale, no es mi vapor no 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 o fórmula No, 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 me cago, me cago Te lloro, te lloro Te lloro, me voy, me voy Hay una llata, jugibugui Puto No, no, no Me está persiguiendo Es que otro Jugibugui, no puede, no puede No, no, jugibugui No, jugibugui Trabajo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.